Bueno, a bailar, que llegó la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron, en una forma Dios mío, que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos del alma Y ahora dices tú, que no es así, que era un primo que estaba allá Que te invito a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciate Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Música Oscar Pinto, y un gran enemigo Todo marreo En alto marreo En alto marreo Tu primito, si te quiere, que te exprima De mí no podrás quejarte porque te divertiste también Música Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Música Entre el cielo y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a cerrar Música Te pillaron Te caíste Si de tú Te perdono Tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a estar Música Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Música Música Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Música Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Música Como dicen por ahí A otro perro Con ese hueso Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone Ajuiciate mamá Busca el juicio Busca el juicio muchacha Ajuiciate Yo me iba a casa contigo Por poco Meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Y no hay que andar repartiendo perdón Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo